Música Por más de 300 años, Diriamba ha celebrado a San Sebastián como su santo patrono, que sale de la basílica que lleva su nombre para enrumbarse en hombros de sus cargadores tradicionalistas hacia la iglesia de Nuestra Señora de Dolores, encontrándose con San Marcos, Santiago, San Antonio, acompañado de San Caralampio. Todo esto es el jolgorio que hoy tenemos del encuentro de las imágenes de Carazo para darle mayor festividad, mayor alegría y participación dentro de todas las parroquias de Carazo. Mi familia y la mayor parte de Diriamba siempre tiene favores recibidos y le debemos mucho a nuestro santo patrono, por el cual lo demostramos a través de la mayordomía, la gracia que nos ha dado. La venerada imagen de San Sebastián Oguachán fue escoltado por su pueblo, quienes a través de los coloridos bailes como el huehuense, toro huaco, inditas, el viejo y la vieja, entre otros, manifiestan su devoción y el pago de sus promesantes. Bueno, estoy pagando promesas, ¿verdad?, por sanidad de un familiar y me siento muy motivado, muy contento de participar en esta fiesta. Esta tradición, los bailantes que están aquí, en su mayoría están, por favor, recibidos. Hay otros, pues, que bailan por amor a San Sebastián. Es mi sobrinito, tiene dos años, sí, y a él, pues, le encanta realmente la fiesta, ver a San Sebastián, ver a los bailes, los torohuacos, entonces, él quería bailar también, entonces, aquí estamos. Mi mamá me ofreció de la edad de nueve años, de la edad de nueve, me casé, pues, y seguí siempre con mi traición. Falleció mi marido, tiene 15 años de muerto, y siempre yo sigo. ¿Y cómo se siente usted bailando la San Sebastián? Siento alegre, sí, alegre. Pues, estuve bien mal, pero, ay, gracias a Dios, me dejó llegar otra vez. ¿Cuántos años tiene de bailar la San Sebastián? Tengo 60 años, de salir bailando. ¿Cómo se siente? Bueno, fue algo tranquilo, porque, gracias a Dios, el Señor me tiene buena. La Policía Nacional de Carazo, una vez más, acompañó al pueblo, en este tradicional tope de santos, para garantizar orden y seguridad, en esta celebración de los fieles católicos. Hasta el momento no tenemos ningún problema, no llevamos incidencia, ya, todo va bien, y siempre estamos presentes, dándoles cobertura a todo lo que tenga. Estamos cubriendo fiestas en la noche, presencia, la elección de la reina, y todo esto se le ha dado cobertura sin problema. La quema de pólvora, chicheros y el sonar de las marimbas, acompañando a sus promesantes y devotos, son piezas fundamentales en estas festividades, en honor a San Sebastián, que aún continúan, y culminarán el próximo fin de semana, con el tradicional hípico, al que usted, desde ya, está cordialmente invitado. ¡Gracias!